Mierda Hola muy buenas Lo del Partido Socialista está siendo un galimatías importante Están liando una tremenda Lo de Tomás Gómez que le echan Tienen una montada impresionante Que en el PP deben estar frotándose las manos Pero una cosa es eso Y otra cosa que los del Partido Popular Saquen aprovechando el tema La cabeza poniéndose ellos como adalides De la limpieza política y social Hombre por favor, yo creo que eso ya es demasiado Eso hay que echarle un poco de morro ¿No? Rectifíqueme don Juan Tuciri si me equivoco No, no me atrevería a rectificarte Teniendo en cuenta que eres tú quien me manipula Y puedes hacer conmigo lo que te dé la gana Pero sí te diré que tienes razón Las declaraciones de ayer del portavoz Del comité de campaña Pablo Casado Del PP diciendo que ellos son El único partido unido Y que los demás presentan sospechas enormes Pues hombre, no sé yo Evidentemente el PSOE está como unos zorros Izquierda Unida tampoco está mejor Pero es que Que el PP sea el único sobre el que no hay sospechas Hombre, no sé A lo mejor le ha faltado decir Que evidentemente no hay sospechas Porque está ya todo claro Y ya no son sospechas sino evidencias Porque hay que tener muuucho morro Para ponerse como ejemplo de formalidad Lo más triste Es que siempre hay demasiada gente Que se cree todo lo que le mienten Yo le recomiendo a los socialistas Que se refunden Y que se llamen de otra manera Por ejemplo The Symbol El partido anteriormente llamado el PSOE Que mira lo hizo Prince Y le fue Que te cagas Que hagan lo mismo Que aprovechen el tirón que tuvo Prince Gracias por ver el video